Vamos a ver cómo podemos clonar una relación de este tipo, donde un usuario puede tener muchos proyectos, un proyecto puede tener muchas tareas y además el proyecto puede tener muchos tags que está relacionado a través de una relación many to many. Bien, así que tenemos relaciones donde un proyecto pertenece a un usuario, un usuario puede tener muchos proyectos, un proyecto puede tener muchas tareas, cada tarea pertenece a un proyecto y un proyecto puede tener muchos tags y a su misma vez cualquier tag puede pertenecer también a muchos proyectos. Así que tenemos relaciones de uno a muchos, también tenemos la inversa y tenemos relaciones de muchos a muchos. La idea es que imagínate que tienes un proyecto que te pide tu cliente que quiere tener la posibilidad de poder clonar este proyecto, ¿no? No quiere volver a escribirlo todo, sino quiere tener un botoncito para poder tener toda esta información volcada como un nuevo registro y que a partir de ahí lo pueda editar. Pues esta es la meta de este vídeo, justamente eso, poder clonar un proyecto con sus tareas, con sus tags y vinculado también al usuario en el que estaba relacionado del proyecto anterior. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Primero, venir a esta URL, Laravel Duplicate, y este paquete que realmente es poco popular pero funciona súper bien, nos permite duplicar cualquier modelo de Eloquent y manejar un montón de relaciones. Aquí abajo tenemos todas las relaciones que podemos utilizar, hash1, morph1, hashmany, morphmany, belongs2many y morph2many. Así que son todas las relaciones con las que podemos trabajar. Simplemente tenemos que instalar este paquete con este comando y a partir de ahí nos dice que tenemos que coger en nuestro modelo, utilizar este trite y simplemente implementar el método getDuplicateOptions, donde hacemos un return de duplicateOptionsInstance. Esto automáticamente va a coger todas las relaciones de nuestro modelo y las va a volcar. Además, si seguimos bajando, podemos ver la forma de implementarlo. YourModel, en este caso sería el modelo proyecto, find, encontramos uno, y simplemente model save as duplicate. Esto duplica el modelo y automáticamente todas las relaciones quedan volcadas en base de datos. Podemos excluir columnas si lo queremos dentro del modelo. Podemos también, si bajamos, excluir relaciones enteras, podemos pasarle exclude relations y si seguimos bajando veremos que podemos además excluir relaciones y a su vez también las columnas de cada una de la relación. Si bajamos un poco más, otras cosas interesantes que por ejemplo tiene son los eventos. Tenemos eventos nuevos en los modelos de Eloquent, que sería el modelo, el evento duplicating, que significa mientras se está duplicando y duplicated, una vez se ha duplicado. Así que esto podemos implementar el boot dentro del modelo de Eloquent o también podemos crear un observable, llamarlo en el App Service Provider, por ejemplo, y que se ejecute con todos los métodos y con todos los eventos que nosotros necesitemos. Así que tenemos un par de eventos que podemos tener también a nuestra disposición. Dicho esto, vamos a ver el ejemplo. En esta base de datos, yo ahora mismo, si venimos por ejemplo a Projects, tenemos estos proyectos. Yo lo tengo todo creado ya con, vamos a ejecutar con los seeds y con las migraciones y aquí, bueno, ejecuto todos los seeds y también ejecuto todas las migraciones. Con esto la base de datos queda ya completa. Tenemos nuevos datos, tenemos proyectos, tenemos tags, tenemos también relaciones y tenemos a los usuarios. Bien. Si vamos a PHP Storm, en este caso, podemos ir al modelo Project, que es el que nos interesa y aquí, como puedes ver, lo primero que hacemos es Use Has Duplicates. Bien, utilizamos el Trade, como ya hemos dicho. Aquí tenemos los eventos que podemos utilizar, duplicating, duplicated y si bajamos un poquito más, estamos utilizando el método que tenemos que implementar para que funcione bien. Si no, dará problemas, no funcionará. Tendremos un error directamente en nuestro modelo. Y un poquito más abajo tenemos que definir las relaciones. Esto también es importante. Bien. La relación de tags, donde tenemos una relación de muchos a muchos. En este caso, aquí tenemos los tags y en los tags tendremos los proyectos, las tasks, donde un proyecto puede tener muchas tareas. Y el user, Belongs To, ya que tenemos aquí en la columna User ID, le decimos que pertenece directamente al usuario. Si venimos al archivo de rutas, lo único que tenemos que hacer es una ruta como esta, donde he definido un verbo HTTP GET, con una ruta CLON, y encontramos un proyecto. Nos quedamos con el primero. Para evitar que se sobreescriban, bueno, que tengamos el mismo nombre para los dos proyectos, algo útil puede ser, por ejemplo, meterle directamente el sufijo CLON, conforme es un CLON. Así lo vamos a reconocer después en base de datos. Y finalmente, PROJECT SHAPE AS DUPLICATE. Bien. Así de simple. Si vamos a la URL de nuestro proyecto y venimos aquí y visitamos CLON, veremos que se queda una pantalla en blanco. Y si venimos aquí, por ejemplo, el PROJECT ID 1 tiene tres relaciones y si actualizamos, ahora aparecen tres para el 11. Bien. Si venimos también, por ejemplo, a los tags. Los tags no se han creado nuevos, pero sí que se han tenido que crear el proyecto nuevo. Si actualizamos, aquí podemos ver el nuevo. Y además, aquí podemos ir a las TASK, donde si refrescamos, vemos que tenemos hasta seis, que son las mismas que tenemos para el 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las mismas tenemos para el modelo 11, que es el que acabamos de crear, el proyecto con ID 11, que es justamente este de aquí. Por lo tanto, todo se ha vuelto a clonar. Tenemos un modelo nuevo, que es el modelo PROJECT, con todas las relaciones que teníamos. Y si en algún momento queremos modificar alguna información, lo que tenemos que hacer es, en este caso, utilizar estos eventos de aquí. Desde aquí o desde un observable, vamos a poder cambiar la información del modelo duplicado en cualquiera de los casos. Eso es todo. Espero que te haya gustado. Si es así, te recuerdo que me puedes visitar en cursos de ServiWeb, donde tenemos más de 20 cursos sobre Laravel 5, Laravel 6, trabajando con Vue.js, trabajando con JSON Web Tokens, Autenticación, con Kaser, también para implementar tiendas y métodos de pago con suscripciones, etc. Aplicaciones Multiquilino, que por cierto, publicamos hace tres semanas más o menos este curso, donde llevamos todo lo que aprendimos en el curso gratuito que tenemos en YouTube, a un entorno de producción y creamos una aplicación con Stripe, con Amazon S3, con Ubuntu 18.04, para H2 y todo esto lo publicamos en un servidor de Amazon S2. Bien, así que nada, si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que me visites en cursos de desarrollo web. Un saludo.